Esta mañana ha muerto por eutanasia el hombre conocido como el pistolero de Tarragona. Quedó tetrapléjico después de ser abatido por la policía tras provocar un tiroteo. El caso ha puesto encima de la mesa el debate jurídico porque su muerte ha impedido que haya un juicio por la vía penal. Disparó e hirió a varias personas y la policía lo abatió causándole lesiones irreversibles. Pendiente de juicio pidió la eutanasia que le han aplicado en el área penitenciaria del hospital de Terrassa y no en libertad. No me preocupa en exceso que se me haya denegado la libertad porque al fin y al cabo lo que he conseguido es que el centro penitenciario de muchas más horas, al final por ser un caso excepcional, da más horas a los familiares para que puedan despidirse de mi cliente. La audiencia de Tarragona concede la muerte asistida entendiendo que su dolor es insoportable. El Tribunal Constitucional ha reforzado la decisión. Es un precedente que seguro los tribunales en el futuro van a tener en cuenta. Pero no están obligados a seguir el mismo cliente. Según el juez que instruye el caso, el encausado no pidió perdón ni mostró arrepentimiento. Ahora las víctimas del conocido como pistolero de Tarragona ya solo podrán recurrir por la vía civil o administrativa. No hay a quien juzgar. Esta persona estará muerta. Por el nivel Mossos podremos reclamar la indemnización a interior. Pero las víctimas de Securitas, esto no sabemos cómo tratar. Los médicos lo han considerado apto para la donación de órganos y él ha accedido.